Bienvenidos a otro Tony Pack con ustedes, hoy es viernes 28 Quiero darles las gracias que hoy fue un día con suerte, que llegue tarde a hacerme la resonancia y sin embargo me atendieron y me hicieron relativamente rápido Así que el Tony Pack del día es presentado por... ¡Paloja! El Tony Pack del día es... Bueno necesitamos más tiempo, necesitamos más gente La comida se come, no se mide Muchas gracias Wanda, muchas gracias pollito querido La verdad es increíble lo que hicieron, mejor que yo así que se pueden dedicar al sorteo de paz Bueno, nos vemos en la próxima